El día de hoy vengo con un video de personalización super interesante que de verdad a mi también me ha gustado muchísimo Esta es la nueva personalización así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como ustedes pueden ver son las 11 de la mañana porque este gadget de la hora si que está bastante bonito Además con este fondo de pantalla y estos iconos que de verdad me están gustando muchísimo creo que lo voy a poner también en mi teléfono personal ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Está bastante bonito ¿verdad? Y eso no es todo sino que también el centro de control ha sido modificado con uno que tiene el estilo del iOS Además los iconos de la parte superior como ustedes lo pueden ver son distintos tanto el icono del wifi de la batería y también el de la señal Y aquí también los iconos de las notificaciones van bastante bien y no solo eso sino que también si vamos nosotros aquí a la pantalla De bloqueo ustedes pueden ver que nos aparece el mismo fondo de pantalla con una sensación de quietud de calma que nos hace sentir bastante bien Se ve bonito con estos colores apastelados y el gadget de la hora ahí está en el fondo de pantalla de bloqueo Pero no solo eso sino que ustedes pueden ver aquí en la parte superior aparecen dos líneas y es que si deslizo la primera me aparece mi reproductor de música Y está completamente funcional tanto para reproducir adelantar o retroceder funciona bastante bien Y aquí en el otro costado ustedes pueden ver me va a aparecer también diferentes widgets que están funcionando todos perfectamente Y además tengo una opción para modificar el tema allí en esta parte superior está bastante bonito ¿verdad? Va a ser un tema de verdad que les va a ver a ustedes bastante auténticos Como lo he personalizado aquí voy a poner otro dispositivo que está con un tema totalmente distinto y vamos a hacerlo bastante parecido a este Pues vamos a la aplicación de temas pellizco en la pantalla aplicación de temas y el tema que vamos a buscar lleva por nombre sunset Así que le vamos a dar tap en buscar vamos aquí a la opción de temas y si se dan cuenta nos aparecen bastantes temas que tienen el mismo nombre con sunset Así que hay que tener bastante cuidado y vamos a escoger esta montaña de por aquí ustedes lo pueden ver esta montaña Así que escogemos este de por aquí y lo vamos a aplicar completamente en todo así que lo vamos a descargar Listo una vez descargado vamos a ver que en la personalización esté todo marcado bueno estas opciones no se pueden modificar En este caso no tengo la aplicación de tema actualizado quizás no se modifique mi centro de control pero estoy seguro que en el de ustedes sí Así que vamos a darle tap en aplicar muy bien aplicado completamente salimos y ya tengo el tema muy bien como ustedes pueden ver ya tengo el tema Pero no se ve igual al de atrás así que lo que vamos a hacer es modificar un poco la configuración en este caso de los iconos El icono lo voy a poner 4 por 6 y ahí está mucho mejor como ustedes lo pueden ver pero vamos a agrandar un poco los iconos Vamos aquí a la opción de más están viendo lo que estoy haciendo vamos a buscar a donde dice tamaño de iconos Ingresamos aquí y en tamaño de iconos lo vamos a dar el más grande ahí de esa manera se ve mucho mejor Un tip que les puede ayudar a que se vea incluso aún mejor es que vamos a ir aquí y vamos a ocultar los nombres Vamos aquí a la opción y aquí dice no mostrar texto si no mostramos texto se va a ver incluso mucho mejor Voy a eliminar estos widgets de por aquí y vamos a agregarle una carpeta Para eso vamos a agregar más iconos a la pantalla creo que ahí está suficiente vamos a agregar entonces ahora una carpeta Ahí está agregamos con 4 o 5 aplicaciones creo que estaría suficiente vamos a poner los juegos aquí para dejar solo aplicaciones de sistema en la parte inferior 4 iconos por aquí y esta carpeta lo que vamos a hacer es agrandarla creo que ahí está suficiente y así es como nos queda Se ve mucho mejor vamos a poner 4 iconos en la parte inferior suficiente ahora se ve mucho mejor ya está un tanto parecido al de por aquí Ahora lo que vamos a hacer chicos es modificar el centro de control vamos a ver si es que en este teléfono se modifica Vamos al pellizco en la pantalla vamos a buscar un tema que lleva por nombre blur 14 así de este nombre vamos a buscarlo entonces blur 14 Buscamos dentro de temas no dentro de fondos de pantalla y es este de por aquí aquí ustedes lo pueden ver blur 14 Y lo que vamos a hacer es vamos a descargarlo pero recuerden no lo vamos a aplicar descargar Una vez descargado lo que vamos a hacer es irnos hacia atrás y ahora vamos a ir a la personita personalizar tema Y vamos a poner dentro de barra de estado blur 14 así aplicar blur 14 y listo Ahora como ustedes pueden ver ya me aparece el nuevo centro de control vamos a salir de por aquí y ya me aparece el centro de control Se ve mucho mejor verdad como ustedes pueden ver la pantalla de bloqueo está funcionando perfectamente Deslizo centro de música y por aquí el nuevo centro de control que me aparece en la pantalla de bloqueo Desbloqueo el teléfono y ahora lo único que me falta es el widget de la hora Para eso vamos a ir al pellizco en la pantalla vamos nuevamente por aquí al tema y vamos a buscar Orochimaru De esa manera vamos a darle tap en buscar este widget de la hora ya lo he enseñado en un video anterior es este de por aquí Vamos a descargarlo entonces y como vamos a aplicar el widget de la hora es bastante sencillo Pues una vez descargado como ustedes pueden ver ya está descargado pues no hacemos absolutamente nada Lo voy a hacer por acá con este teléfono vamos a eliminar por ejemplo el widget de la hora Una vez eliminado lo que vamos a hacer es agregarlo vamos a la opción de widget Y una vez que estamos ahí como ya hemos descargado Orochimaru lo que vamos a hacer es vamos a buscarlo en esta opción que dice reloj Pues una vez que lo identificamos aquí Orochimaru solamente lo vamos a mantener presionado y lo arrastramos aquí a la pantalla principal De esa manera terminaría nuestra personalización y así es como nos queda Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete con el botoncito de aquí de abajo Y no olvides de activar la campanita para que youtube te avise la próxima vez que el video ya está listo Y nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala Chau chau